El objetivo principal de este video es adquirir las mejores parejas entre procesador o CPU con una buena tarjeta gráfica o GPU Claro, siempre pensando en el ámbito calidad, precio, potencia Con el objetivo de optimizar las configuraciones con un presupuesto entre gama baja, gama media y media alta Quiero aclarar que solo hablaremos de las combinaciones de GPU más CPU No tocaremos ningún otro componente como placa base, gabinete, almacenamiento, memoria RAM Pero claramente recomiendo 16 GB a dual channel Y de fuente de poder también recomiendo por lo menos 600W 80 Plus Bronze Siendo así, empecemos con este video Iniciamos con el combo más barato que podemos armar y que puedo recomendar Empezamos con un procesador de 6 núcleos y 12 hilos O sea, es un procesador óptimo para el gaming y el multitrabajo Este lo vamos a tener gracias a la mano de Ryzen Estaba pensando entre un Ryzen 5 5500 o el Ryzen 5 4500 Que es un poco más barato Realmente al revisar pruebas de rendimiento entre estos dos procesadores La mejor opción calidad-precio-potencia es el Ryzen 5 5500 Punto a tener en cuenta Su PCI Express es 3.0 Esto significa que tendrá un leve cuello de botella con tarjetas gráficas con tecnologías 4.0 De un 5 al 10% Repito, leve Antes de hablar de tarjetas gráficas te tengo que comentar Si no tienes un presupuesto para una tarjeta gráfica buena Mejor no te vayas por el Ryzen 5 5500 Y directamente ve por el Ryzen 5 4600G Que de procesador es lo mismo que el 4500 Pero tiene un plus de gráficos integrados por unos 104 dólares O sea, pagas unos 30 dólares más Pero tendrás los mejores gráficos calidad-precio-potencia Con un excelente procesador Para la tarjeta gráfica, ya que estamos con un presupuesto limitado Te recomiendo algo sencillo y económico Por precio y potencia Recomendaría una RX 580 2048 SP Ya que la potencia que nos otorga es bastante elevada Por menos de 100 dólares Pero, lamentablemente te tengo que decir Que son tarjetas gráficas que fueron usadas para minería Quizás esto es algo que no te llame la atención Entonces, si el objetivo principal es tener algo 100% nuevo Te voy adelantando que la GTX 1650 está descartada Ya que vale unos 150 dólares Y personalmente, es mucho dinero para la potencia que otorga hoy en día Realmente, por 20 dólares más Te puedes llevar una RTX 3050 Te adelanto que por 20 dólares más Vas a tener el doble de potencia Nuevas tecnologías como el Ray Tracing y DLSS Y un plus a tener en cuenta Pasarás de 4 GB VRAM de la 1650 A 8 GB de VRAM de la RTX 3050 Como segundo combo Pensaba entre un Ryzen 5 5600X O el Intel i5 12400F En mis videos cuando hablamos de estos dos procesadores Siempre me voy a ir por el i5 12400F ¿Por qué razón? Es más barato Con la misma potencia Y más actualizable La generación 12 de Intel Es completamente compatible con sus placas bases Con la generación 13 y 14 Además de que cuenta con la posibilidad Según la placa base que tengas Colocar memoria RAM ya sea DR5 o DR4 De tarjeta gráfica Te voy a ser sincero El i5 12400F Puede correr tranquilamente una RTX 4070 Pero la verdad Tu precio es algo elevado Para el presupuesto que podemos tener Entonces Lo mejor es ir por lo menos Por la RTX 4060 Por parte de Nvidia O por AMD La RX 7600 XT La verdad Las dos son excelentes opciones Pero ¿Cuál de las dos te conviene más? Tranquilo Y aquí arriba Te estaré dejando un video Donde compare estas mismas gráficas Y comente los apartados Positivos y negativos De cada una Y termine comentando Según tus necesidades ¿Cuál sería la mejor opción? Te recomiendo Que veas ese video Continuando Finalizaremos Por la tercera opción Quiero comentar algo Antes de iniciar Si es para jugar Un procesador con más de 6 núcleos No es tan necesario Ya que la mayoría de títulos No aprovechan más de 6 núcleos Pero para apartados de productividad Tener más núcleos Permite ser más eficiente En el trabajo La verdad En este puesto Tengo pensado Dos opciones de procesadores Por parte de Ryzen El Ryzen 7 5800X Excelente procesador De 8 núcleos Y 16 hilos Mientras que por Intel El i5-12600KF Cuenta con 10 núcleos De los cuales 6 son de alta potencia Y 4 de eficiencia Los dos Cuestan exactamente 160 dólares Pero El i5-12600KF Leerse acuerdo Es compatible Con la generación 3 y 14 Además de la posibilidad De su RAM Ser DR5 O DR4 Para economizar Por ende Yo realmente Me iría más por Intel Pero te voy adelantando El Ryzen 7 5800X Es una buena opción De tarjeta gráfica Literalmente La que tú quieras Estos dos procesadores Sin ningún problema Te correrían Una RTX 4080 Pero por lo menos Mínimo Te recomiendo Una RTX 4070 Por parte de NVIDIA O una RX 7800 XT Por parte de AMD Ya que son buenas Tarjetas gráficas Que no son Excesivamente caras Y con una potencia Fenomenal Tanto para gaming Como productividad Pero ahora Si deseas Plenamente productividad Ven por la RTX 4070 Y así de sencillo Tienes estas 3 recomendaciones De gama baja Gama media Y media alta Por favor No te olvides De regalarme un like Y suscribirte Para más